Síndrome de inmunodeficiencia adquirida es producido por el virus del VIH. Este virus debilita las células inmunas del cuerpo, aquellas que nos protegen de infecciones y enfermedades, hasta destruirlas. Si el VIH no se trata a tiempo, puede llegar a destruir tantas de estas células, que el cuerpo pierde su capacidad de luchar contra las infecciones y enfermedades, dejando a la persona inmunológicamente deficiente. Este virus se adquiere por el contacto de fluidos corporales de una persona infectada a través de relaciones sexuales, el compartir agujas para inyectarse drogas o nacer de una madre infectada y tomar leche materna de la misma. Gracias.